alfa televisión te invita a suscribirte a nuestro canal de youtube alfa tv canal 29 donde encontrarás las transmisiones en vivo de la santa misa todos los días también puedes encontrar diferentes grabaciones de fiestas patronales y eventos especiales de nuestra parroquia no olvides compartir y dejar tu like en cada vídeo así podremos llegar a más hogares con la buena nueva ah